¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto más o menos? No, que es como el tamaño de mi mano ¿Y qué, güey? ¿Vos sos el burro de Shrek? Lo que pasa es que... Mira, aquí voy a decir algo que no... No sé si mi papá, porque la última vez Tuve un problema cuando habla de una cosa familiar Pero... Resulta que... A mí todos los genes de los dos hombres que salieron de los sangüesas Del pene Me los dieron a mí Ya Yo no quería Yo no, la verdad... Esto yo no lo pedí Yo no lo pedí Esto nació No sé quién fue el ideal El ideólogo de esta weá Pero yo nunca estuve de acuerdo Entonces, como yo nunca he estado de acuerdo Por mi miembro iril grande Que Dios me dio Yo le pido a Dios que me chique un poco el pene Solo un poco Solo un poco ¿Por qué te fuiste, güey? ¿Por qué se cortó la cámara? ¿Qué, güey, pasó? Se cortó la cámara Junto cuando dije Quiero que el pene mío Chique Ok, eso La gente No sé qué estáis haciendo, güey No, yo no tengo idea ¿Qué voy a hacer yo, güey? No sé Tener el miembro grande No es muy agradable No es muy agradable A mí yo tengo experiencias Muy tostuosas Y que me han marcado con fuego Pero es que Si te hacía el candado chino, claro Sí, el candado Sharper Y es complicado Yo humildemente lo digo Oye, ¿no nos van a echar de Mundo Pacífico? No, no, nos echan de Mundo Pacífico Para hablar de pene Nos echan de Mundo Pacífico Si hablamos de Político Bueno Y como no le tenemos miedo a nada Se viene la La sección de Político Tenemos que batir el récord En Estación Costa Duramos dos semanas Vamos a ver cuánto vamos a durar En Mundo Pacífico La gente entenderá Que ya lo conté Pero cuando nosotros Nos echan de Mundo Pacífico Fue porque El mismo Franco Parisi Escuchó cuando le dijimos Que tenía La corneta corta Y estaba escuchando eso Y mandó fotos Para decir que no Ahora yo quería decir Si usted no cree En lo que yo estoy diciendo Y quiere hacer un ejercicio periodístico Puede venir acá A Chucre Mar Sur 12 Donde estamos ubicados En las nueve estudios De Energeek Acá en Medivista 0990 O mandar su cartita Con un dibujo De cómo se imagina Mi amigo Aparte que está Patito Ferez Leyendo todas las cartitas No, no No, jubiló Está jubiló Me contaron que jubiló Al igual que El huevo Fonsalía Está a punto De ser despedido De 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 TVMás ¿Y por qué Lo van a despedir Amigo? ¿Qué pasó? Se mandó un condorito ahí Se mandó un condoro Parece que recayó Parece que recayó Esta información acá En la mañana del 13 No, no Estamos acá Con Paulina Ninde Cardona En Bienvenidos ¿Por qué tenemos tan pegado En fuego La tele antigua? Porque ahora la tele Vale callar Y yo estuve en el sur Cuando estuve en el sur Lo único que Porque hay internet Ni hablar Hay internet Internet no existe Amigo No, yo te lo digo Todavía ya están Haciendo truque Creo, ¿no? No, weón Todavía Blockbuster Allá Blockbuster, weón Arrendamos las meas películas La momia Errols Está la momia, weón Arrendaron los juegos De Nintendo 64 No tenía Nintendo 64 Pero lo arrendé igual Para que creyeran Sí, weón No, últimamente Eh Oye, sé que ya Partamos este programa Porque ya hemos hecho relleno, weón Que es la típica mierda de siempre Vamos con los titulares ¿Tenemos titulares? Eh, no, pues No había nada preparado No, amigo, vamos Bueno, como nos prohibieron Hablar de política Lo primero que vamos a hablar Es de política Obviamente Muy bien Así que Ha estado Muy de moda En estos días Ustedes saben Estamos en la campaña Del apruebo Del rechazo Por una nueva constitución Ay Y Han habido unos personajillos Y unos programas Que han estado En la palestra Por algunas cosas Que se han descubierto Por ejemplo Tenemos el programa De Mega 100 indecisos Que se descubrió Que los indecisos Eran las mismas personas Pero les cambiaban Como de lugar Les cambiaban El lugar Alguno Se supone Que ellos Dijeron Que eran 100 indecisos Ya Pero Si fueran 100 Serían Siempre Los mismos Es la idea Eso es como Lo que quisieron decir Eso es lo que Intentaron hacer Pero van Algunos Cambiando Y bueno Un tatita Uno de los tatitas Que ha salido Como en dos programas Mandó una foto Y están ellos En CADEM En las oficinas de CADEM Se reúnen Y van A Mega A grabar A los estudios A grabar el programa Y siempre Ganan el rechazo Y lo chistoso De esto Es que Han habido Ridículos monumentales Como el que se mandó Poduje En el programa pasado Que respondió Cualquier cosa Menos lo que le preguntó La Connie Es tipisiche Ahí bien Punzante Y Mocciati También Ojo No Es decir Ahora que Mocciati Es marxista Porque Todos los buenos Son marxistas No mira Si es el tema Estamos viendo en pantalla Aparte de lo que es Los 100 indecisos O lo que yo he llamado Los 100 extras Y los 100 extras ¿Sabes que estoy averiguando? Te pasan 20 lucas En GIFCAR Una GIFCAR Si 20 lucas Y un Chocman Y un Chocman Y te pasan 30 lucas Más para la locomocija Es que igual Podríamos ir a postular Weón Puta pero es que Por 50 lucas Son 6 horas de grabación Ya pero weón Igual no está malo Igual yo tengo Distinta Yo soy igual que un Ken Me cambian de bolera Weón Peinado ¿Cachai? Ya porque a un weón El primer programa Salió con barbita Después lo afeitaron Y le hicieron un lunar Hay que escucharte Cristian Tuve que escucharte Volve Vuelve Vuelve Cristian Vuelve Vuelve a tu casa ¿Puedo hacer un llamado yo ahora? Sí, sí, sí Peter Geek and Films Momo Vuelve Momo Vuelve Momo Peter Vuelve Ya pero ¿Estás weeando a Cristian? ¿Por qué Cristian ve el programa? Esto es real Lo que estoy diciendo Porque Cristian lo ve Así que él Probablemente me abre Porque siempre me dice Estuvo bueno el programa Chiquillo Lo vi Esto no es broma Lo demás sí Todo lo demás sí No, tampoco es broma Vuelvan todos Bueno, estaría bueno Que volvieran No todos Pero que si volviera Cristian Vuelve a tu casa Cristian Acá te espero Vuelve Cristian Estamos esperando Siempre tuviste razón Tuviste razón Y no te escuché Cristian ¿Cachai? Yo puedo hacer Mira Yo algo bueno que tengo Es que puedo reconocer Mi error Y puedo pedir Sí, pero de pasar Reconociendo errores Pues weón Todas las semanas Para la weá un rato Puta, entonces no reconozco Ni una weá Y soy un sobrevio weá No, si está bien Pero para equivocarte Pues weón Todas las semanas La misma weá Y tenemos que estar pidiendo perdón Weón Devolviendo weá Se me queda una bolsa ahí Que todavía tengo que devolver Conche Toma Mándala Pañala weá Está muy lindo tu polerón Dicen Está muy bonito tu polerón Muchísimas gracias Este polerón lo hice yo Aunque no lo crean Este polerón lo sublimé yo Y se lo había hecho alguien Que no quiso tenerlo Y me lo puse nomás Dije ¿Sabes qué? Ahora que estoy más flaco Me lo voy a poner Y me cayó Muy bien Te queda muy bonito amigo ¿Estás en pelota para abajo? No, no Estoy con unos pantalones khaki Ay, el docker Está judi ¿Está judi, culiao? Sí Bueno, estoy judi popular hoy día Porque yo que ahora que llegamos a Mundo Pacífico Ah, estás desglándote prima ahora Y ahora Y además que prontamente me voy para el campo Eh, yo Oye, tenemos que decir que hoy día Entramos al 40% de las casas en Los Ángeles ¿California? No, no En Los Ángeles No donde vive Cristian En otro lado de Los Ángeles En lo que es Biocable Sur Nos ve el 40% de la gente de Los Ángeles Gracias, agradecido a la gente Son como 4 personas No, no, no No, no Y en más de 4.000 personas en Los Ángeles, amigo 4.000 personas Ya, entonces Pero entonces dan la mención como corresponde Si le estamos dando la bienvenida Entramos en el canal 12.5 En No, mentira 12.2 En Los Ángeles Mira, los guayanos cambiaron de canal 12.2 En Los Ángeles Nos ven ahí ¿Eso es televisión digital? Televisión digital Por allá están viendo televisión digital Y sin ninguna censura ¿Y cómo el cable? ¿Cómo se llama el cable? Biocable Sur Biocable Sur Biocable Sur Saludos y bienvenidos a la familia de EnerGeek Ya estamos Esperemos Estamos Que no nos echen a la semana Como ha pasado con otros No, pues no nos han echado ninguna cable operadora Bueno Ah, ya No, pues no No, pues ninguna No nos han aceptado Que es distinto Que no, otras no nos han aceptado Igual eso es Igual está bien Viste, en este momento Debería entrar el logo de Biocable Sur Pasarás El logo que me mandaron Está harto Ya, ya Empezar a pelar No, está bueno Bueno Ah, ya Está bueno Oye, me gusta la canción Un tractor amarillo Me gusta Amigo Tú estuvo con Los Mineros Qué guay Esas canciones Como del año 90 ¿Qué anda? Oye, tú sabes que yo soy Bueno, yo vengo Estaba de mí Escuchando la radio Estaba la Marisa Santibáñez La Carolina Y me encantó un tema Acergé Acergé Mira, po Pero, oye, weón ¿Qué te pasa? Son mi gusto No, pero esa weón Voy a poner Ya, voy a poner una weá Que le gusta al Fernanda Ahí está Jazz, hip hop, low fire Oiga Low fire Ahí tenés Oiga, amigo Póngase unos BTS Que anda con weá No, por favor No quiero nada Con los coreanos Oiga Hablando de coreanos ¿Qué pasó con los coreanos? Estuvo Mario Weisblut En Tolerancia Cero ¿Y según es coreano? Sí, es coreano Y Daniel Matamala Lo destruyó ¿Ya? Le desmintió Todas las weas Que dijo el viejo Mario Weisblut Está totalmente Esquiciado Independiente De que sea del rechazo Pero está Habla pura weá Literal O sea Cuando lo pillaron Con esta mentira Que había dicho Que una empresa Iba a invertir acá Y se habían perdido No sé cuántos millones de dólares Después ahí le preguntaron Pues él dijo No, es que yo después No, Matamala le decía No, respóndame ahora la weá No, más rato Y dijo así como No, es que yo copié el tweet Y le Y al final tú te das cuenta Que son personas Que les pasan la weá Oye, usted tiene que Como dijo el de la carrera Que Felipe Cass Le mandaba Los fake news Para que ellos Las difundieran Oiga, pero Son todos pauteados No tienen ideas propias Yo le dije Hace cuatro meses atrás Se lo dije En este mismo programa Hay un Hay un telegram Que lo maneja Usted sabe quién No le vamos a dar nombres Pero El weón que nunca le ha trabajado Un peso a alguien Y que se ha ganado Oye, te están weando Con la estufa acá weón Oye, está un poquito cochina Si la sé weón Pero la weá funciona Que es lo que importa Heriberto Yo no la quiero Me dice pechillo Yo no la quiero limpiar Porque la veía Oye, no, pero a mí Mi pregunta es ¿Tu abuelita está cagada de frío O le quitaste la estufa A tu abuela, Juan? Esta estufa la compré yo Con el esfuerzo Con mi esfuerzo Nueva, nueva No, puta Esta weá La compré nueva El año 94 Voy a poner en pantalla Porque no está la estufa Esta es Cero kilómetros Cero kilómetros Esta estufa Sí, no Si se nota Mira Esta weá No la quiero limpiar Porque la vez que la quise limpiar Se salió una tuerca Y no quería prender Y dije Le sacudo a una weá Y se rompió Y bueno Y por las cinco lucas No, está bien Tiempo Está bien Lo importante es que funcione Sí Lo bueno es que la parafina Igual está barata ¿Sabes qué? Aquí mi dato empresarial Si tú te haces una tarjeta Tiempo Cada quincena Te dan un código En la weá de app Que tiene Copec Y ahí Ah, es nuevo Es nuevo Y ahí tení Yo Con 30 lucas Después te devuelven 10 Bueno Con Tiempo También le vamos a hacer publicidad gratis Tras Tiempo Los días lunes En Petrobras Te devuelven 200 pesos Por litro de benzina Ah, pero Solo en Petrobras ¿Tú lo sabes porque tu señora tiene Tu señora La madre de tus hijos? No, yo no le paso plata para la auto Estoy loco Si ella gana su plata No, yo me gasto mi plata en weá No, yo me gasto mi plata en weá Yo tengo cosas más importantes Vos viejo Mire, yo me compro estas cosas A mí me gustan estas cosas Hoy yo te tengo un regalo de cumpleaños Menos mal No me viniste ni a ver Yo me compro cosas importantes Este huevón es hablador Porque yo le dije Oye, me voy a ir Me voy Me voy para tu No, quédate en Santiago Quédate en el sur Quédate allá Quédate en el sur Quédate en el sur Quédate allá Yo me compro cosas importantes Amigo, mire Tan bonitos Yo lo No me importa Si mi hijo Comen, no comen Me da lo mismo Oye, te quería Te quería preguntar Tengo que tener Mi Funko Pop Tengo que tener Mi Esas son cosas importantes Te quería preguntar Con el Funko Pop Y la constitución Dicen que van a expropiar Un hijo Y el que expropian Es el artista ¿Cómo te sentís ahí? A mí Bueno Es que esa era mi pregunta Porque estaba leyendo acá Que el Hola Baki Saludo al Baki Que nos está viendo Hola Que en la nueva constitución A la gente que tenga dos hijos Le van a quitar uno Sí Entonces mi pregunta era Si el estado elige O tú decidís A cuál entregáis Esa era la pregunta El más bolchivique Es el que se va Con Con las personas Ay, ay, ay Y no, no se va Después se pasa A una familia Acaudalada Ah, lo entregan así Como en Pero para que sea Esclavo una wea así ¿O no? No, no, no Para que sea No, es que lo llevan Para otro lado Para Noruega Ah, mira Ah, entonces Que se vaya Mejor Mejor futuro Se va a cagar de hambre Acá Y nos van a quitar todo Nos van a quitar La nueva constitución Nos van a quitar las casas Se las van a pasar A los haitianos Nos van a quitar los autos Se los van a pasar A los venezolanos Para que no anden más En moto repartiendo O anden en auto Nos van a quitar Las hermanas La nueva constitución La nueva constitución Es un peligro Para el país Es un peligro Para la Chile Es un peligro Para toda la sociedad Yo llamo A que la gente Que está en la casa No lea No se informe No vea tele No escuche radio No haga nada Que grite Y es más Yo les digo A los partidos De nueva izquierda Nueva derecha Los marxistas Oiga la caga Hoy día En el instituto nacional Si si estaba cachando La pura caga ¿Queréis ver Lo que quiero? Ahora que yo pongo Ah Está bien Y Noticias Instituto Nacional Que hola pura caga Oye Tenemos Mira voy a pasar el dato Voy a buscarlo acá Porque Es importante Hablando de nueva constitución Si Voy a buscar el dato Acá Voy a ver si lo veo Ya mira En la librería Puta Ya está acostado Ya está agotado Chucha La librería Lucas Está en San Antonio 468 Local 3 Si Estaban dando Una constitución En formato revista La nueva constitución En formato revista A mil pesos La raja Mil pesos Ahí en San Antonio 468 Local 3 En Santiago Obviamente En formato cómics Dicen Formato revista Si Salía Boric Flaco Y Chibi Y Chibi Si Y está la versión manga Donde tú la puedes encontrar En Artillán cómics Son 4 tomos Por 9500 pesos Cada tomo Es que Yo el otro día Estaba en el trabajo Ya Y Por lo general Yo no me meto En conversaciones ajenas Si No me meto Pero estaban unos compañeros Conversando Y hablaban De la nueva constitución Y yo me mordí la lengua Harto rato Traté de no Pero ya en un momento Dije Es que es mucho Entonces uno de los compañeros Decía No lo que pasa es que El Boric odia carabinero Y con la nueva constitución Va a destruir carabinero Que bueno Y así como Pero donde sale eso En que parte de la constitución Dice eso No pero es que El Boric odia carabinero Ya pero Que tiene que ver El Boric con la nueva constitución Pues son cosas independientes De la nueva constitución Se empezó a escribir Seis meses antes De que Boric fuera presidente Así es Boric no escribió Ningún artículo Nada Que tiene que ver eso Y donde dice Que se va a destruir carabinero No es que No dice con esas palabras Entonces no lo dice Orden y patria Es mi bandera Deseo La ley espejo De nuestro honor Del sacrificio Como emblema Carabinero de la nación Hablando carabinero Hoy día en la tarde Que hola pura cagada Porque Los chicos Del instituto nacional Salieron a protestar Y a manifestarse Por no tenemos idea Que chucha Pero estaban ¿Y por qué no salieron En vacaciones? Ya empezamos Oye cuando tú eres viejo Se te quita Lo subversivo Porque chucha Yo creo que sí Yo creo que un poco Igual Se quita porque igual De pajero Yo creo Si yo creo lo mismo Porque cuando dirán Vamos a protestar A quemar una micro Weón Demos una vuelta Ahora quiero Puro llegar a la casa Oye huevón Se tiró un huevón En el metro Oye el otro día Me tocó ir al metro Y un huevón Oye se tiró un huevón En el metro ¿Por qué no se van a matar A su casa? ¿Sabes qué? Igual Yo entiendo Esa gente Que dice No es que yo antes Participaba en marcha Y ahora no me gusta Porque uno se va Haciendo viejo Y hasta carretear Le pierde el gusto Porque antes Era como Carretear Y ahora Es como el viernes El viernes quiero que llegue El viernes para ir a acostarme No estoy ni ahí con salir El sábado tampoco Yo antes carreteaba Con padre Mucho Carreteaba mucho De hecho yo trabajaba Y me iba a carretear Y al otro día me bañaba Y me iba a trabajar así Ahora carretea un sábado Y hasta como el miércoles Ando cagado todavía Y eso pasa La edad te caga Yo 63 años Y yo ya me siento mal No doy más A mí El otro día Ahora me está pasando Esta hueá Que Quiero salir Quiero salir Quiero desbordar Porque hubo un tiempo Donde estaba apagado Yo quiero Meterme Brilla Yo quiero meterme Con la primera Hueona Que pille No Para mí No Voy a meter Con la primera Mujer Que pille Y le voy a hacer Cuatro cabros Chicos Va a estar Terrible Cagado No mentiras Yo no quiero eso Ay mira Te regalaron Un Kirby Soñador No es de Es de mi hijo Es de tu hijo Se parece a ti Se parece a ti Si a mí también Me han dicho Que me parezco a Kirby Y si me vieran Los testículos Así serían Así o no Yo me cuido Mis cocas Yo me las cuido Hoy día vi un video De una niña Que O sea Nunca pensé Que iba para ese lado Y de repente La niña dice Hoy imprimimos Era una impresora 3D Así partía el video Y dice Hoy imprimimos Este Snorlax Y de repente Está como mezclando pintura Y así una goma Y lo único que sabía Del video Era un pincel Así como en la esquina Y las gomas Pero Snorlax O la No no Niña weón Que decía Y pintamos este Snorlax Y no tenía idea Como se llamaba Weón decía No sé si se dice así Y era un Snorlax Un Snorlax Con un traje como de Naruto De un personaje Naruto Pero todo el rato Era así Y como que en una esquina Pintaba Y la goma así Y decía Igual Es un buen recurso Para obtener likes Obviamente Yo le di Como 14 likes Más o menos Seguido TikTok Y Yo decía Y si yo hiciera eso Pintar Si tuvieran Los testículos Porque ella Insinúa Insinúa Sus pechugas ¿Cachai? Pero si yo Hiciera un video Así Hoy día imprimimos esto Y pongo la tula Ahí en la mesa Punado Inmediatamente sería No estaría No estaría En categoría Claro Pero por ejemplo Si yo insinuara Mis testículos Solamente No lo mostrara Sino que solo se insinuaran Podría ser ¿En qué programa? Te mandé el video Pongamos el video Te lo mandé Pongámoslo Ah me lo mandaste Por whatsapp Para que la gente Juzgue Miramos la dirección De la niña y todo ¿No? Pero espérate Mientras tú rellenas Podría ir Dar los auspiciadores Mientras tanto Mira Hoy día tenemos Grandes auspiciadores Como Wifi Speed Nos ves en Peñalolén La Florida Gracias al mejor internet Que tienes por esos lados Wifi Speed Gracias a ellos Que estamos acá Nosotros transmitiendo A través de www.energeek.cl Recuerda que la programación De Energeek no para O sea Este es el momento Cúlmine de la semana Obviamente El medio Provo medio en serio Todos los lunes 21 a 30 horas Pero la programación De Energeek No se detiene Y esto es gracias En gran parte A nuestros amigos De Wifi Speed Que prontamente Van a llegar a más comunas Van a llegar a más comunas ¿No? Así No Wifi Solamente en Peñalolén Y La Florida Y La Florida Ya pero Pero más adelante Yo les quiero decir A los amigos De Wifi Speed Les mandamos un audio Cúmplan Este deseo De tener 4 señales Solamente eso Les pedí 4 señales ¿Para qué querés Más señales? La gente Me mostraron Las estadísticas Y me caí de raja Queremos 4 señales ¿Para qué? Para que vuelva El Christian Para que vuelva El Momo No mira Una señal Para Christian No Una señal Para Christian Para que el Christian Me perdone ¿Viste? Una pura señal Para Christian La señal completa Para el Christian Puta ¿Sabís qué weón? Me gusta esta actitud Me gusta Me gusta Independiente de la broma Independiente de Que tú digas Puta ¿Sabís que yo me equivoqué Contigo Christian? Tú tenías razón Sí Y me gusta esa actitud Amigo De verdad Es bueno Es sanador A lo mejor Christian Nos va a mandar A la concha De su madre Pero Pero es sanador Qué bueno Me alegra Escucharte así Qué bonito Oiga Y ya tengo listo El vídeo Pero falta Un auspiciador Y falta El más importante De todos El auspiciador Que me viste a mí ¿Qué sería yo Sin este auspiciador? Y mira Esta tremenda bolera De Evangelion Que tengo hoy día Y mira acá Lo que tengo acá No, eso no te lo doy Esa es la lanza Longivo Mira Tremenda bolera De Evangelion Que me mandaron Mis amigos De Pinserigrafía Las mejores poleras Pinserigrafía Las mejores poleras Del país Al mejor precio Del mercado Tus poleras De anime Hechos Con los mejores Ilustradores De Chile Al mejor precio Con los mejores De los mejores Pinserigrafía Tiene una página web Que Fernando lo dirá www.pinserigrafía.com Ahí usted puede comprar A través de la página Y si quiere algo más De interacción Con el muchacho De Pinserigrafía Que es muy simpático Puede hacerlo A través de su Instagram Que es Arroba Pinserigrafía Y como viste Este diseño De Evangelion Hoy día sacaron Un diseño De Black Clover También Que está muy Muy bonito Así que Y yo Me hicieron un regalito Para mi cumpleaños Yo lo agradezco mucho Una polerita De Spice Family Que la usé Dos días seguidos A ese nivel A ese nivel De linda Estaba la polera Y le mandaron Una a usted También amigo Así que yo Probablemente La semana Se la voy a llevar Que bueno Porque ahí Vuelve el medio En broma presencial Aquí yo estoy ordenando La verdad Cambiando No si está Bueno ya que ordenar Tenía el avance Acá Oye veamos El video Corre video Mira El más contento Este video Va para ti Rodrigo Ramírez Dedicado para ti Para que te peguen hoy día Mira Este video Es para el mexicano Que Mira Cuando justo Oíber Mira Mira ¿Sabes que hay algo Que Yo voy a sonar Como un degenerado Guleado Pero Aquí ya no No Nos van a echar Ahora si que nos echan Oye La gente De Mundo Pacífico Que se destape el oído Ella es muy linda Ella es muy linda Muy preciosa Pero igual Mira Todos los cuerpos Son bellos Todos Y está Pintando Menos Menos el cuerpo De carabineros No Menos ese cuerpo Y Muy linda la chica Pero ¿Y qué podemos Es que sé que no quiero decir Una hueá Ya me han funado mucho Últimamente Yo no quiero decir nada Pero una funa más Una funa Pero mira Es que claro Cuando está pintando Es como No me pregunten De nada De pintura ¿Qué voy a cachar? Una vez íbamos en el metro No En el metro no Y yo estaba con una Con una chica En ese entonces Y a esta chica No le gusta andar Oye Qué buen video No le gusta andar con corpiño Nunca le ha gustado andar con corpiño Y bueno Yo era el más contento La verdad Pero Le cagó Como La mayoría De los hueones Estaban como Una tropa En celo Como un perro En celo Y bueno Es cierto Mientras yo Amigos Si mire ¿Sabe qué? Yo De verdad Como consejo A hombres De verdad Si uno Siempre va a mirar Las mujeres también miran Si es lógico Pero no podí estar con Esa Mi hijita Mi hijita Mi hijita Mi hijita Por chupo Mi hijita Como choripal Sea un poco más Disimulado Porque La mirada La civa Se permite Pero Pero ya La mirada De general La que no La que Toma La desconfianza La mirada Porque igual Esta chica Muestra Como recurso Sus senos O parte de sus senos Como recurso Porque sabe que la mayoría De la manada Como nosotros Vamos a estar ahí Dándole like Te quiero Oye Te voy a depositar Unos bits Véndeme tus chones Véndeme los chones Oye Me puedes dar agua De tu baño Oye Oye Vele Delpin Volvió al OnlyFans Que bueno Me alegra Buena emprendedora Volvió al OnlyFans Ella Dice que Su novio Por culpa de su novio Se retiró Porque ella quiere Siempre su sueño Fue hacer actriz porno Mira Ese fue su sueño Quería ser actriz porno Así que vamos Con todo Te apoyamos Vele Delpin Y usted Amiga Si usted tiene un OnlyFans Nosotros la podemos Promocionar aquí también ¿No? ¿Te conté una vez Que subieron un video Mío en Gifidio? ¿No? ¿En serio? ¿Te lo conté? ¿Te lo conté? No, no voy a ir Conchorra Me voy a entrar a tu ojo Vamos a ver Si esto es verdad O es mentira Oye Yo soy Naruto fan A Wifi Speed Subieron un ¿Un video tuyo? ¿Cómo es la hueá? No, en X video ¿No? Ah, en X video Sí Yo hace un tiempo atrás Hace muchos años atrás Estamos hablando Hace 12, 13 años atrás Andaba Pero, ah, ya sé Ese video No, tío ¿No? ¿Ese? No, no, no Ah Yo andaba con una luchadora nacional China Sí, China Entaba con ella Y yo era X-Pac Y Esta hueá Y grabamos Grabamos One Night in China Esta Ah, ese íbalo Ah Ustedes callan A los Brawl A los Luchitos Ah, ustedes saben de qué estamos hablando Ah Luchito Sama Luchito Sama Luchito Sama Luchito Sama Luchito Sama Eh Bonito Y ese Squirt Ah, mira Te regalaron Te regalaron Sí, Adrián Barba Adrián Barba Me mandó este Voy, les conté una vez Que me mandé a la chucha A Adrián Barba En Juego FM ¿Y por qué? No, porque era igual Adrián Dije Ah, que se calle luego Este viejo Pucho Y salió todo al aire Qué bonito Bonito tiempo Qué bonito Podríamos poner el video de nuevo Creo que nos subieron Las visualizaciones Vamos a poner el video de nuevo Solamente porque la gente Lo está pidiendo En el chat acá Lo han pedido 14 personas Solo por eso nomás Vamos a denunciar después A todos los Ah, depravados Depravados sexuales Que están mirando eso Mira La técnica de pintura Igual es compleja Vamos a ver Vamos a dar el El TikTok de esta niña Para que la gente pueda ver Sí Vamos a verlo Por el barretino Claro Es un muy bonito Ahí está Es un muy bonito Igual uno queda ahí como Ah Pero yo Como soy demisexual Yo me fijo Solamente en las personas En los sentimientos Entonces no siento nada Oye Y este Este video Precisamente tenía En TikTok Casi 700 mil vistas Es el video Más visto De hecho de ella Increíble Sí Casi 700 mil vistas Igual se le nota Tiene dos talentos Tiene dos grandes talentos Y Una disciplina Y la otra Una vocación Sí Y bueno No Muy buenos videos Muy buenos videos Es Yo me desconstruí para nada Yo me acabo de dar cuenta Vamos a Usted va a mandar el pantallazo Para que la gente vaya Y la siga Sobre todo Rodrigo Ramírez Que está preguntando Acá por interno Chilaquiles Sí Vamos Para que lo reten Para que lo reten Con ganas Si te van a retar Que te reten con ganas ¿Sí o no? Cuando tú estés casado Cuando tú ya estás Porque yo no estoy casado Penosamente Qué bueno que me casé Bueno Que no te casaste Bueno Sí Te me dieron la pata en la raja Oye Pero Sí Tú no estás casado Mi tío Juan Que paz descanse Decía Se te ve la pata en la raja De aquí Mira la Katandra dice Nice arte ¿Viste? Es un arte Sí Porque Yo capaz O yo Katandra por eso No sube videos Yo la quise entrevistar Y no quiso Yo también Ella quiere que se fijen En lo que hace Y no en su belleza No en su belleza ¿Viste? Entonces ¿Qué estamos haciendo En un programa Si nosotros somos tan bellos? No Yo soy más feo Que la chucha Sé que últimamente Yo me siento bonito Me siento lindo Las pastillas Por amigo Yo me miro al espejo Y digo Puta que soy bonito Me miro Que bien Amigo Bien La autoestima Quererse El amor propio El amor más importante Estuve media hora Mirándome los ojos Ah no Este bueno Es bueno Estar media hora Mirándote Soy muy bello Dios mío Que soy lindo ¿Cuántas pastillas Te estáis tomando al día? 14 Ah Ahí está la hueá Y empecé a agarrar El jabón Soy muy lindo Soy bello Ya Oye Hablando de De Chilaquiles Acabo de terminar De ver un anime En Netflix Vamos a dar el dato En Record of Ragnarok Oye Que está bueno Weón Que está muy bueno Ahí está El tiktok de la chica Para que lo vayan a seguir Sabéis lo que me gustó Lo pueden ver en Netflix Record of Ragnarok Trata de la batalla Entre 13 dioses Y 13 humanos Ya Porque los dioses Se aburrieron de los humanos Y si estos buenos Tienen la caga En la tierra Los vamos a eliminar a todos Y una de las Valkirias Dice Oye no Hay un artículo acá En el libro De los dioses Que dice que Para que esta hueá Se decida Tiene que haber una batalla La constitución La nueva constitución Apruebo o rechazo 13 dioses Contra 13 humanos Ya Entonces Se eligen La Valkiria Elige a los dioses Y las Valkirias Se van Se hacen fusión Con los hueones Los humanos Para pelear contra los dioses Ya Entonces la primera batalla Thor Contra Lubu La primera batalla Y Thor Es un hueón bacán Porque tiene un martillo Más grande que él No como el hueón De las películas Había andado con una cagada De martillo de peña Este hueón Tiene un martillo Más grande que él Y lo que me gustó Del anime Es que cuentan La historia De cada personaje Por ejemplo De Thor Cuentan como Él llegó a ser un dios Cuando unos gigantes 66 gigantes Atacaron a Asgard Y el hueón Los mató a todos Empiezan a contar Todas esas historias Y esa hueá Me pareció muy interesante Cuentan la historia De Adán Porque Adán También pelea Y quedó ahí En la primera temporada Pero está muy bueno Así que Vayan a verlo Es cortito Se hace muy cortito Porque es muy dinámico También 13 capítulos Una cagada En una tarde lo ven Así que Muy recomendado Y me gustó mucho El opening Está muy bueno ¿Quién canta el opening? Los Ángeles Negro Germain de la Fuente Con Bay y Richard Oye Bay y Richard Me gusta Oye Una de las señales De Energix Es que Wifi Speed Nos da otra señal Vamos a poner Opening de anime Opening y ending De anime Yo podría encargarme De esa hueva Buena O si vuelve el Christian Se pueden ganar Oye pero le estoy dando Dame el vega al tiro Antes que vuelva Primero Christian Christian amigo Discúlpame Tenían la razón Mira Este capítulo Debería llamarse Christian Tenían la razón Christian volvé Volvé Christian Christian volvé Oye Así que Recomendado Record of Ragnarok En En Instagram En Instagram En Netflix En Instagram Busquen ahí Como Record of Ragnarok Y Para los que están viendo Better Call Saul Oye Que está bueno Con chico Madre Que serie más buena Que serie más buena La pregunta es Y la vamos a dejar Planteada En nuestro nuevo Proyecto Que se llama Los amigos No hacen spoilers Ustedes lo pueden ver Ahí en Instagram ¿Qué serie es mejor A esta altura Breaking Bad O Better Call Saul? Es que se miden De distintas maneras Porque sin una No existiría la otra Claro Porque Qué genios Son estos guionistas Que nos contaron Primero la historia principal Y después nos rememoran Para abrirnos la herida Y para echarnos limones La herida El capítulo de mañana Se supone Que vuelven Aparece Jesse Con Con el papá De Malcolm Si El papá de Malcolm Que Mi mamá Que la Lois Lo dejó para la cagada Por esa weá Endeudada totalmente Con cinco hijos A mi mamá Le encanta Malcom Es que es muy bueno Malcom yo la he visto Tres veces completa Sin contar las veces Que he visto capítulos sueltos Por ahí A mi Malcom me gusta mucho Porque Cuenta una realidad Que es como El común Denominador De algunas familias Que tienen Hueones muy genios Que son horrendamente Que viven Una vida muy horrenda Pero que se dan cuenta Desde las desventajas Que son muy afortunados Pero Malcom Con la nueva constitución Estudiaría gratis Si Ahí la dejo No y sería Presidente de la nación Por todo lo que Bueno Para las personas Que no han visto El final de Malcom Se los puedo contar Si Pues dale Contemos el final de Malcom Dale No no es el final final Pero La mamá le dice a Malcom Que él tiene que ser Presidente de los Estados Unidos Que ese es su futuro Y él le dice Pero por qué Yo quiero trabajar en esta empresa Ganar dinero No Tú tienes que ser presidente Porque tú como has vivido En la mierda Vas a poder ayudar A gente como nosotros Porque vas a saber Lo que se sufre Y vas a ser el mejor Presidente de la historia Ese era el propósito Por eso Le hicieron esa vida Tan miserable Sus padres Acá tendríamos En Chile Tendríamos mucha gente Que podría ser presidente En ese caso Yo sería muy buen presidente Entonces Sí Sería muy buen presidente Pero Tú podrías ser presidente Pero no podrías ser Ministro de Relaciones Exteriores No No Ya no Nunca más Yo no podría ¿Sabes qué? Yo sé que voy a ser Alcalde No, yo te lo digo Muy en serio Yo sé que algún día Alcalde de Retiro De Retiro O Sería bueno Ser alcalde de Retiro Porque llevaría al tiro La modernidad Ese sería mi lema Amigos Les voy a traer La modernidad A este pueblo Llegará con ustedes La luz eléctrica El agua potable Tendremos Nuestro primer Videoclub Acá De la señora Juanita Videoclub Yo lo que Es que sé que Yo Hablando muy en serio Nuestro Nuestro Las personas que trabajan La tierra La agricultura Son personas Que no tienen herramientas Y no les dan La herramienta ¿Y cómo trabajan la tierra Si no tienen herramientas Tienen herramientas Claramente tienen Pero te hablo De herramientas De herramientas Para optimizar La weá Obvio Entonces hay un problema Pero es porque No se esfuerzan No hay un problema Que yo mismo En la semana Y tanto que estuve allá Lo sentí propio Yo te lo digo Muy en serio ¿Qué es esa weá De por qué chucha Llega todo a Santiago Y a regiones Somos bacales ¿Qué hacen weón? 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 Me asaltan 2 kilómetros Weón Pero me asaltan No te pesca nadie En el sur Pura lluvia Bonito Que bonito No hay ni una weá Más aburrido Que la chucha Caminaba más que confú Para comprar pan Como 3 kilómetros Para comprar un negocio Y no se caga Pero que la pasé bien Me pasé bien Ah bueno Está bien Descubrí la paz De interior Que tenía ¿Sabís qué? Yo sinceramente Yo ¿No te gusta el sur? Soy nacido y criado No me encanta Me encanta el sur Lo que conocí del sur Me encanta San Bernardo Lo más del sur que conozco Me encanta Rancagua Muy bonito Es espectacular No me encanta el sur Pero Me aburro Porque yo soy un Santiago Culeado Yo necesito Micros Weón Necesito metro Por eso La ciudad que más me gusta A mí De las que voy de vacaciones Y que mi familia la odia Es Valparaíso Porque Valparaíso Es lo más parecido A Santiago Es una mierda Es de Onda Pichí Weón Las micros culidas Que pasan por cualquier lado No te paran En cualquier momento Te desbarrancay En esa mierda Me encanta Valparaíso Por eso Un periodón De mi vida Donde yo Andaba De Onda Pichí Andaba No aparte Un periodón de mi vida Donde yo estaba Iba mucho Valparaíso Muchísimo Iba porque Andaba ahí Detrás de una chica Y todo Te caliente Digo la verdad Y hasta que lo conseguí Pero Lo bonito Valparaíso Es que Es una Es un lugar Muy místico Muy místico Que no Donde De verdad No volví a ver Esa misticidad Hasta que Conocí Concepción O Chiloé En Chiloé Hay otra Misticidad Que no se explica Pero ahí te afiló El trauco ¿No? No Ahí conocía El trauco No No quiso Que saliera La entrevista Mira ahí Estamos viendo En el dron Porque ahora Tenemos tanta Tecnología Que tenemos Nuestro propio Dron Gracias a Nuestro amigo De Wifi Speed Wifi Speed Nos pasaron Un dron Y ahí Estamos recorriendo La ciudad Aquí en Recomiendo Chile A mí una weá Que me gustaba De Valparaíso Que podía estar Caminando a las Tres y media De la mañana Y weón Aparte que el peligro Sonaba acá En mi nuca Sí Estaba abierto Todo Todo Había una Bohemia Culeá Que no podía Explicarla Como nunca Hasta que Fui a Chiloé Y en Chiloé Oh compadre Chiloé otra cosa Nevaban una esquina Llovía en la otra En Ángel Mote Cobraban 40 lucas Por una empanada Por una empanada Pero había una adrenalina Yo siempre lo voy a decir Esta Yo porque yo fui Con la Cuando estaba Lontana De mi proyecto Joyo FM Estábamos Nos fuimos A cubrir un evento Llamado Fan Animated Y nos quedamos En la casa De una persona Y veo que en una casa Estaban haciendo Un cordero al palo Y yo Me invitaron Y estaba ahí Venga para acá El cordero al palo Y la weá Comimos cordero al palo Y toda la weá Y todos estaban preocupados Pues llegué Dos horas Después de que el cordero Estaba listo Pero weón Había una amabilidad Que no la volví a ver En ningún otro lado Bueno Puede ser Retiro un poquito Un poquito Eso Pero es bonito Nuestro país Y no lo valoramos No valoramos Nuestro país Queda ser bonito Está weá Es bonito Chile Queda ser bonito Es bonito Feo Está weá Mira Querí conocer Sabes que a mí Me gustaría conocer San Miguel San Miguel Sí Me gustaría conocer San Miguel Pero San Miguel La Comuna Sí Me gustaría conocer ¿El dron puede pasar Por San Miguel En este momento? Sí, mira Parece que no No, no existe Oye, nadie ¿No ha hecho? Ah, sí, mira ¿Sabes que sí? ¿Podemos conocer San Miguel? Conozcamos San Miguel Conozcamos nuestro país Este es San Miguel Es un muy bonito lugar Deberíamos hacer un programa Nosotros Sí, aquí Recorriendo Recorriendo Chile En Google Street Y estamos desde Google Street Y todo eso Te quedaste pegado Maricón Eh ¡Alú! M3U.cl La nueva forma de ver televisión Listas y PTV totalmente gratis Canales internacionales Regionales Noticias Películas Series Música Y mucho más La mejor alternativa A la televisión tradicional Canales originales E independientes Nos puedes ver Donde quieras En nuestras Múltiples plataformas M3U.cl La nueva forma de ver televisión Señor apoderado Comunico a usted Que el día 4 de septiembre Podrá ser parte De una decisión histórica Y votar a prueba O rechazo A la propuesta De nueva constitución ¿Sabes qué es una constitución? La constitución Es la norma más importante Mandata a las demás leyes Y define las reglas Del juego De nuestra democracia Es importante Porque organiza La vida en sociedad Reconoce Y garantiza Los derechos De las personas Establece sus deberes Y rige Las principales instituciones Del estado El 4 de septiembre Es un día histórico Donde las personas Podrán votar Y decidir libremente Sobre Chile Y su futuro Hagamos historia ¡Suscríbete! 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 señores ha sucedido algo que nosotros mismos no nos podemos explicar Pudahuel está siendo bombardeada por los japoneses y Fernando cuéntanos desde allá cómo va el asunto estoy acá transmitiendo directamente desde la comuna de Pudahuel acaba de desaparecer Pudahuel Sur completamente bajo una bomba atómica una de las más devastadas bombas de la historia de hecho nosotros oye no me acaban de robar los cables de fibra óptica se robaron los cables arrancando con los cables acuático yo pensé que era una bomba anda te da la chula no te da uno como se llama tiraron un zapatillo no tiraron una zapatilla y cagamos oye pero nosotros aquí estamos despidiendo el programa número 52 siempre con el ánimo arriba para ustedes recuerden que volvemos porque durante este mes estamos dos veces por semana el día por definir cuando no pues si todavía nos quedan una cachada de capítulos en TV en todo caso entonces hoy el próximo capítulo vamos a tener una invitada ¿vuelve Pelluna? no no todavía yo le dije que quería conversar con ella porque me gustaría que tuviera un espacio acá pero ahí estamos en conversación pero para puede ser para el próximo lunes ya ahí está bueno porque Pelluna le da el toque le da el toque sí pero esta semana el próximo capítulo vamos a tener una una invitada especial Camila Vallejo nuestra la vocera si va a estar con nosotros la vocera la vocera no hágase eso weón la mejor vocera de la historia del mundo no sea sexista weón es que otra cosa es otra cosa Camila Vallejo está en otro nivel una guay inalcanzable nos pueden demandar ahora estamos saliendo por mundo ¿mundo? sí estamos saliendo no nos han echado todavía del mundo no pues no hemos insultado a ninguno de esos pero es que es que hasta que no hasta que no suceda bueno gracias mundo gracias mundo gracias Wifi con Wifi Speed no pasa en esta web hubiera tenido yo acá Wifi Speed en Pudahuel no pasa no pasa eso porque ellos tienen la mejor estabilidad de internet en Peñalolén y la Florida en los mejores precios del país y al mejor al mejor al mejor la mejor puta que son buenos los weones discúlpame discúlpame la mención se me sale el cabello pero puta que son buenos ¿y sabés que más son buenos? ¿quiénes son más buenos? las poleras de Pince y la Fía Pince y la Fía o la mansa polera de Evangelion saca un coco Natenchi dijo un amigo y muy buena polera y con los mejores ilustradores del país y al mejor precio del mercado o de todas las semanas algún precio popular para la galla porque dicen oh ya puta descuento no están pero son de otros me encima hay la Catandra muy buena ilustradora bueno otra cosa pero estaba viendo sacó una una de Slam Dunk una polerita que sacaron Slam Dunk que está pero joya 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 de hecho yo la felicité le dije Catandra te luciste con esta polerita si la Catandra ahí así es talento este programa duró una horita pero todo potente todo bueno estuvo reflexivo si estuvo bueno estuvo bonito estuvo bonito ¿qué viene ahora amigo? ahora nos vamos a bueno los monos chinos de siempre hasta agosto que vuelve la programación ya sectorizada de lunes a domingo con series dos series al día pero maratoneadas y vuelve Cristian esa es una pregunta que la vamos a responder la próxima semana en un nuevo medio en broma medio en serie que bueno así que los esperamos el próximo lunes 21 a 30 horas nos puede seguir a través de las pantallas de www.energeek.cl ya vámonos que estén muy bien siempre un gustazo lamentable que me hayan robado la fibra óptica justo en medio del programa pero les voy a decir que lo hagan más temprano si para que vuelvan a reconectar más más rápido para que alcancen ya como siempre un gustazo amigo José cuídese mucho un gusto verlo nos vamos que le vaya muy bien nos vemos amigos muchas gracias a los que nos acompañaron hoy día los queremos mucho cuídense que tengan una linda semana cuídense mucho chau 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 Gracias.